Hola mi gente, ¿cómo están? Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy pero muy bien. En la tarde de hoy vamos a hablar de algo súper especial, de una fruta súper deliciosa y aprovechando pues la oportunidad que el clima está muy frío, está lloviendo, vamos a hablar de los nísperos, como pueden ver, esta es la planta de níspero y pues van a ver que es una de las mejores frutas que podemos encontrar. Miren, muy bien, aquí tenemos un racimito de nísperos, además es de la variedad gruesa porque hay otra variedad más pequeñita. Como tal, los nísperos tienen vitamina C, vitamina B y A que ayudan a reforzar el sistema inmunológico. También el níspero es un alimento digestivo, diurético y depurativo. Ayuda también a reducir en grandes índices el colesterol, de tal forma que también que es súper indicado para personas que sufren de hipertensión. Las hojas se utilizan como infusión, ¿para qué? Para reducir enfermedades o prevenir enfermedades bronquiales, la tos como tal, ayuda muchísimo. Así que súper indicado a hacer infusiones de la hoja de nísperos. Ah, me olvidaba también, también ayuda muchísimo al tema de la diabetes. Las personas que están comenzando a sufrir diabetes, no se olviden de llevar siempre su agüita de hoja de nísperos. Recomendadísimo. Y pues vamos a ver, por dentro, qué tal está. Vamos a ver, vamos a ver, qué se abra, qué se abra. Ay, por Dios, miren, como puedes ver, aquí tenemos tres pepitas. Mmm, está súper rico, delicioso. Mmm, hasta casi me como las bebas. Así que estas son las bondades que tienen nísperos. Y no, no olviden, pues aquí vamos a seguir cosechando los niños. Como no tengo una fundita, no tengo nada aquí, voy a poner aquí en la mucha pañal. Miren, la marina maravillosa, lo que es el campo de la agricultura. Sin trabajar, a la voluntad de Dios, le tenemos esta plantita y miren la producción. Ah, y algo interesante también, ya se nos ha adelantado los pajaritos, les encanta comer. Y lo interesante es que es donde chupa el pajarito es más dulce el nísperos, harán la prueba. A ver, cojamos por acá más. Vamos, vamos. Vamos, acá más. Y otro más. Ah, ya no tengo espacio. Y otro más. Bueno, para otro día he de coger los que se encuentran allá arriba. Ya creo que con esto, con esto es suficiente. ¿Verdad? Bueno, pues, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse, comentar, compartir. Y pues, utilicenlo. Siembren nísperos y su cuerpo los va a agradecer de muchas maneras. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!